Así es, estuvimos participando del quinto torneo del Negro que lo organiza el Club Atlético Diamantino de la ciudad de Diamante, Entre Ríos. Bueno, ¿cómo fue? ¿A grandes rasgos? ¿Cuánto duró? Si tuvieron que parar allí, si tuvieron la estadía allí, ¿con cuántos chicos estuvieron participando? El torneo fue el fin de semana del 8 de diciembre, se iba a hacer en noviembre y se pasó por mal clima. Estuvimos a partir del viernes allá hasta el domingo, algunas familias volvieron el domingo, otras se quedaron en la ciudad hasta el lunes, pero estuvimos parando en carpas y en hoteles y bueno, el club nos facilitó todo el predio, que de paso quiero agradecer públicamente a Nicolás Espesot y a Julián Sosa, que son los coordinadores de allá de Diamantino, que nos dieron todo el predio para que podamos estar cómodos durante todo el fin de semana. Bien, bueno, ¿cómo fue un poco el desarrollo en lo competitivo del torneo en cuanto a los partidos y demás? Comenzamos con los partidos de zona el día sábado, éramos en nuestra categoría el único equipo de la provincia de Santa Fe, el resto eran todos de Entre Ríos y jugamos a lo largo de todo el sábado hasta la tarde, creo que el último partido fue a eso de las 3 y media de la tarde y cuando terminaron se fueron a la pile, los chicos. Y el domingo empezamos a jugar los cruces, llegamos a la final de la Copa de Oro, que empatamos uno a uno y perdimos a penales. Muy bien. Bueno, una linda experiencia, siempre hablamos para los chicos, ¿no? Para que compartan junto a su familia y para que compartan entre ellos también, días realmente que para ellos van a ser inolvidados. Sí, más allá de lo deportivo, de lo que vivieron en la cancha, se rescata que han estado todo el fin de semana juntos, jugando, tanto ellos como los padres, comían juntos, desayunaban juntos, compartieron todo el fin de semana. Bueno, vamos a hablar un poquito con ellos, pero sí, para rescatar un hermoso torneo para ellos. Sí, una linda experiencia, un torneo que estaba muy bien organizado, la verdad fue muy lindo y bueno, esperamos volver otro año con otra categoría. Muchas gracias. Bueno, vamos a conocer a los chicos de la categoría 2009, todos me dicen el nombre y el apellido. Soy Bruno y es mi d'Alta. Agustín Catropa. Yacín Devesa. Tomás Bobali. Federico de Jómez. Franco Mendoza. Alain Mauricio de Jón. Felipe Bancho. Matías Gandino. Tita Regaldo. Jerónimo Ocio. Ramiro Piccoli. Andrés Cola. ¿Nombre? ¿Nombre, señor? Lisandro Acuña. ¿Nombre? Lucio Fiorini. Bueno chicos, cuéntenme si se acuerdan contra qué equipos les tocó jugar, cuáles fueron los partidos que se acuerdan de los resultados. Jugamos la final contra Defensores del Belgrano, que lo dijo Fabri que perdimos por penales, contra... ¿Alguno más? Contra Club Atlético Diamantino, Arsenal de Viales, Strobel, un Strobel y contra Cultural del Belgrano de Crepa. ¿Y cuál fue el partido más difícil, el que por ahí les costó un poquito? El de Arsenal-Viales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque jugábamos mal. Bueno, pero después jugaron bien. Sí, la otra partida jugamos. ¿Y la final a penales? Sí. Sí, en realidad fue un poco difícil la final porque los otros equipos eran buenos. Bueno, y yo me pegaron una pataca y no corrí casi en todo el partido, así que... Oh, te asustaste. Bueno, y el profe contó que fueron a la pile, que pasaron lindos momentos. Sí, el árbitro también en las finales cobró mucho, mucho para ellos. Cobró medio mal. Sí. Fue una pataca en la rodilla y no cobró. Y el arquero estaba armando la barrera y dio el tiro libre. Oh, pero al final qué cosa seria. Bueno, pero ¿les gustó el torneo? Sí. Sí, y encima si el árbitro no cobró en contra ni no pudieron ganar. Pero muy bien, muy bien. ¿Y los penales fueron muy difíciles? Sí. No tanto. No, no hubo suerte. Sí, más o menos. Bueno, pero tienen un hermoso trofeo. Sí. Bueno. Qué mala producción.